Ahhh Bueno, si yo llegué al trabajo, estoy bien cansada la noche no me jodieron lo ruido y pues ando ahorita aquí en el lunch me calenté la comida china y ando tomando este clear American on water está bien rica, así que voy a aprovechar y comer para alcanzar a disfrutar mi lunch ahorita ve las veo y mañana es mi día libre te voy al correo porque no puedo ir a dejar esto esta vez la muchacha del post office se portó mucho mejor así que que padre ya salí de la tienda de un solo precio ahorita ya compre unas cosas cambié mi idea para la la canasta de Gerardito ya ven que iba a ser una caja nada más, pues decidí agarrarle la canasta nada más que le voy a cambiar unas cosas pero pues ya está listo así que ya voy a llegar a McDonalds por una ice cream realmente quiero esta nieve tan así no creo como pudiera pagar la renta ya es hora de pagar eh amigas pues eso es lo que se siente llegar y tirarse de la cama y no importarle el mundo la verdad me encanta mi cama me fascina estar acostada ah ya ya estoy aquí ya por fin voy a hacer todas las vueltas que tenía que hacer y ya llegué a la casa ya estoy acostadita tengo hambre llegué llegar a comprarme Jack pero estaba como que muy para allá y me dio floquería hasta allá así que a lo mejor ahorita me hago un sanduichito algo y al rato me hago comida bien porque me quiero ir a mi mía y a lo mejor me tomo una siesta pero estoy segura estoy segura como de una hora o dos I don't know no me quiero tomar siesta porque luego me voy a venir durmiendo como a las 3, 4 de la mañana y oh aunque no trabajo mañana no hay problema y luego Gerardito no va a estar aquí pero no me quiero dormir tan tarde ya miren ya no puedo ni abrir los ojos no manches que feo voy a llorar pero si buenas noches anda acomodando los huevos anda acomodando los huevos porque ayer que llegué al mandado pues no lo hice aquí nada más me quedé de huevos mira voy a quebrar un huevo por espérame voy a quebrar un huevo por andar bloqueando ah pues ahorita ya me levanté ando recogiendo limpio la cocina ando limpiando por allá ando limpiando por todos lados ah para mañana no hacer nada y dedicarme completamente a a editar a hacer tutoriales a hacer todo esto ocupo hacer la canasta de Gerardito que todavía no lo he empezado y luego me va a ganar el tiempo ocupo cosas pañales entonces tengo mil y un cosas que hacer así que por eso voy a limpiar de una vez dejo todo recogido mañana me levanto al 100 y ah yo pienso que de cena a lo mejor me voy a ir a echar un chicken sandwich y unos chiles jalapeño poppers del Jack porque la verdad no tengo nada nada de ganas de cocinar y menos después de limpiar así que lo que voy a hacer ahorita voy a ir a comprarme algo en un ratito me hice un sandwichito pero como que no es lo mismo como que se me antoja algo grasoso algo que me que me suba 5 libros no es cierto o si es cierto pero no es por eso pues esto voy a terminar de recoger y voy a comer ahí está mi mejor amiga amigo siempre está conmigo estoy cociendo este coñal ya por fin voy a hacer un tutorial de como poner este tipo de tela aquí así que por eso estoy haciendo esto rapidito ando viendo también un show y ando haciendo ando grabando ando grabando un tutorial y pues si tengo que terminar estos pañales ahí está y ahorita ya mérito lo voy a acabar bueno más o menos son tres así que ahí me los voy a aventar es lo que ando haciendo ahorita entonces voy a acostarme ando olvidando ya me voy a ir a acostar pero todavía me colga ya me voy a ir a acostar ando cansada me voy a ir a descansar así que pues muchas gracias por vernos bueno verme hoy estuve chulito ah gracias y nos vemos mañana estoy cansada bye gracias por vernos buenas noches ¿te gustaste? no 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 no